Y cómo no juega, la mujer está buena por ley La botella bajaron dorada, esta movie siempre está en play Y cómo no juega, la mujer está buena por ley La botella bajaron dorada, esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play La botella bajaron dorada, esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play La botella bajaron dorada, esta movie siempre está en play Alá que moví, moví Lo mío es real, lo tuyo desde el estuve Si te doy frío, ponte un hoodie Que esto está puro, puro, sin cutie Botella, humo y mujeres, mala En mi corona, que te nena, que te sana Los que me conocen saben que es lo que conmigo En esta movie no hay escena pa' cupido Ni durmiendo de esta movie me retiro Vamos los wey, yo to' los cueros percibo Todas quieren coro con el que tiene la muña pa' catala Desde que ellas frenan a mi coro como rebule Ya cogen ala Siempre en play Nunca en stop Welcome a mi movie De tequila un chop Todas quieren coro con el que tiene la muña pa' catala Desde que ellas frenan a mi coro como rebule Ya cogen ala Y como no juega, las mujeres están buenas por ley La botella bajaron dorada, esta movie siempre está en play Y como no juega, las mujeres están buenas por ley La botella bajaron dorada, esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play La botella bajaron dorada, esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play La botella bajaron dorada, esta movie siempre está en play You know what it is, nigga I am Kiko el Crazy, my nigga Grabate ese nombre Nueva Generación, my nigga DJ Hugga Jale, fuck a mute, je, je, pa' el promotion, je, you know what it is, manega, los mina del brown, nos empimo en que hula, je, je, like G.N., dime, bitch, my bitch, yeah, DJ Hogan, uh.